Tendrán mucha comunicación con los rectores, pero le enseño simplemente un titular de la opinión. Los rectores de Murcia avisan de que con el nuevo recorte de su situación es de riesgo real. Le podría enseñar titulares de los sindicatos, de los comunicados que nos mandan a los profesores de la universidad. Le podría enseñar titulares de la verdad. Le podría enseñar un montón de manifestaciones de todos los profesores de todos los departamentos de nuestra universidad. Pero, en fin, su entusiasmo hacia las universidades públicas me sorprende. Y me sorprende muchísimo. Y que encima presuman de que pagar lo que se le deuda a la universidad es una gracia, no es una gracia. Ustedes tienen que pagar lo que se le deuda a la universidad es porque se lo deben y porque no se lo pagaron en su momento. Por lo tanto, no presuman de eso. Simplemente ya decir que si también una frase que he escuchado y que me ha parecido, bueno, espero que haya sido en lapsus, que el hecho de tener criterios distintos es una quimera, pues, para usted, pues, piense en otros sistemas que no sean, otras formas de gobierno que no sean las del sistema democrático. Porque en un sistema democrático, evidentemente, tenemos lógicas distintas, formas de pensar distintas. Y, evidentemente, vemos las realidades, la realidad social, la realidad de la calle, muy distinta. Y así lo están demostrando ustedes en este gobierno. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Clavero. Señor Pujante. Sí, muchas gracias, señor presidente, porque esta tarde, bueno, ya, pero yo particularmente, porque tengo que intervenir esta tarde, porque esta tarde viene el otro delfín y tengo que estar suficientemente preparado y alimentado para poder enfrentarme al otro delfín. Bueno, comenzaba el consejero con una cuestión con la que yo estoy totalmente de acuerdo con él. Y ese es, quizá, el nudo gordiano de cualquier debate, de cualquier consejería. Y es que hay mil millones menos de ingresos en el presupuesto de la comunidad autónoma. Bueno, efectivamente, ese es el problema. Ese es el problema de fondo de esta comunidad autónoma y del resto de comunidades autónomas. Qué duda cabe. Lo cual nos debe llevar al debate real, al debate de fondo, que es, no son los gastos, son los ingresos. De eso es de lo que hay que debatir, en torno a los ingresos, porque ese es el kit de la cuestión. Ese es el debate del que tendré yo esta tarde, sin duda alguna, en parte. Yo simplemente recordarle, por si tiene, por si al final lo coronan a usted, que hay 4.200 millones, 4.200 millones de euros de deuda histórica que su partido reclamaba insistentemente al Gobierno de la Nación. Y que ahora, pues, esa reclamación, pues, ha desaparecido. Se hace con la hoja pequeña o se dice aquí en un momento en el que no tiene repercusión en los medios de comunicación. Recordarle también de que, de alguna forma, ese desajuste se puede, de alguna forma, también compensar vía presupuestos generales del Estado, donde ha habido una caída de inversión del 27%. Naturalmente, pues, ese es el kit de la cuestión. Naturalmente, los mil millones de ingresos menos. Pero yo no soy corresponsable de las políticas fiscales que se llevan a cabo por parte del Gobierno de la Nación. Yo no soy corresponsable de los presupuestos generales del Estado ni de la política fiscal del Estado. Yo no soy corresponsable de que se prefiera pagar. No solo se prefiera, sino que legalmente se constitucionalice, con el artículo 35 de la Constitución modificado, la preferencia de pago de la deuda a la banca alemana y otras entidades financieras antes que pagar los servicios públicos esenciales. Yo no soy responsable de eso. Usted sí. Entonces, pues, yo no tengo más remedio que hacer, lógicamente, la crítica en ese sentido. En cualquier caso, sé y soy consciente de que el margen de maniobra de una comunidad autónoma es ciertamente escaso, aunque también hay margen. Se puede subir el IRPF en su tramo autonómico. Se puede prever que haya un impuesto de depósitos bancarios. Que otras comunidades autónomas no solo lo han previsto, sino que lo cobran y disponen de más dinero que nosotros no disponemos, porque está ese impuesto, por ejemplo. O se puede aprovechar el margen que hay autonómico para el impuesto de patrimonio. O se pueden aprovechar otros impuestos medioambientales. A lo mejor son 30 o 40 millones adicionales que se puede sacar. No mucho.